Yo había planeado seducirlo para vengarme de él. Él me hizo mucho daño en el pasado. En esa época yo mataba por ser su mujer. Y ahora que lo volví a ver, todo afloró de nuevo. Mire, se nota que si van es un sinvergüenza. Pero qué importa si usted es rica. Puede pagarse un vividor como él. Y si se aburre, lo bota. Dese el gusto, se lo merece. Iván es una sanguijuela. Y a veces puede ser muy, pero muy cruel. Y siempre se sale con la suya. Y eso a mí me encanta. A veces pienso que fue por él que logré alcanzar mi verdadero potencial. Tienes razón. Y no se olvide de sus hijos. El arcano del sol la salió todo el tiempo. Todo apunta a que usted está empezando una nueva vida. Debe buscar a sus hijos. Y debe quedarse con Iván. Y yo la ayudaré en todo lo que necesite. Sí, eso quiero. Quiero recuperar todo lo que perdí en mi pasado. Ahora soy distinta, ahora soy otra mujer. Tengo el poder para lograr todo lo que quiero. Lady Laura, tú vas a ser mi guía. Amor, tengo que hablar contigo. Es sobre nuestra hija. ¿Tú también me vas a reprochar? Agata me dijo cosas horribles. ¿Agata? No, yo. Rogelio. Hola, Rogelio. Oye. Me ha dicho que he muerto para ella. Eso me dijo mi princesita. Ay, mi amor. Los hijos a veces le dicen cosas horribles a los papás. Escúchame, mírame. Cuando yo era chiquita, le dije a mi papá que si no me compraba ese globo, se le iban a comer los tiburones. Y en Barranca ni siquiera hay tiburones. Ay, mi amor, mira. Agata es una niña índigo, pero a veces se le pasa la mano. Yo de quien te quería hablar es de Rubí. Rubí. Felizmente me queda Rubí. Tan linda, mi bebita. Tan pura. Tan pura como las playas de la Costa Verde. ¿Qué dijiste? Ah, nada. ¿Sabes qué? Me estaba acordando cuando Help me ayudaba a recoger piedras de la Costa Verde. ¿Te acuerdas? Sí, sí. Oye, ¿por qué no te vas a la cama? Yo voy un ratito y te hago unos masajitos como piedras zanahoras que siempre han aliviado todos los problemas de esta familia. ¿Ok? Voy para allá. Espérame. Espérame. Mejor no le digo nada de Rubí, porque ahí sí que se mata y me quedo viuda. Me encargaría yo sola de ese plebeyo. Hola. Buen día. ¿Cómo estás, tío? Buenos días. Buenos días, tío. Hola, linda. ¿Me sirvo el desayuno? No, gracias, linda. Hace tres mil años que yo solito me sirvo el desayuno. Sí, la tía de Lupita ni mi mamá no se creyeron nunca a nosotros. Desde que tenemos edad suficiente para no quemarnos con el agua caliente, nosotros nos encargamos de servirnos nuestros desayuno. Y está muy bien eso, y eso, y listo, se saben hacer sus cosas. Así que, por favor, no me vendrías tanto. Ay, no, pero a mí me encanta. Cada hermano es diferente. Y a mí me tocó el mejor. Ay, uy, uy, uy. Eso no lo vayas a decir delante de los otros malifardos, ¿eh? Les da un ataque de celos. Ay, qué bueno que Ignacio ya se fue. Y Aurelio se fue a correr olas. Yo creo que lo que le gusta más que su cama es el mar. Pero debe extrañar, ¿no? Las playas allá del norte, qué buenas olas corría el chico hoy. Pero dice que las de acá abajo de la Costa Verde no son nada malas. ¿Y ustedes qué van a hacer el día de hoy? Bueno, más tarde vamos a comprar mis sutiles. ¿Por qué? Hoy empiezo clases. Estoy emocionada. Uy. Ay, ay, ay. Debe ser cielo, ¿no? Porque tu mamá y Lupita han salido. Chicos, por favor, no me vayan a dejar solo con ella, ¿sí? ¿Por qué? ¿Le tienes miedo? No. No, lo que pasa es que habla. Habla y habla. Habla mucho. Por favor, no. No se muevan. ¿Dumero? ¿A quién es? ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Cállese de mi casa! ¡Fuera! ¡Sal! Tranquilo. Vamos a estar aquí esperando. Además, algo me dice que a partir de hoy vamos a tener buenas noticias. Yo pienso lo mismo. Bueno, creo que el doctor te está esperando, ¿sí? Lo bueno es que los resultados salen en 24 horas. Creo que no podría esperar más tiempo. Ve con Dios, hija. Y ya sabes, pensamientos positivos. Gracias. Bueno. Es que la optimista la noto muy nerviosa, ¿no? No. Me parece que no quiere crearse falsas esperanzas. Por más saludable que se le vea, ese tumor puede manifestarse en cualquier momento. Debe ser terrible, ¿no? Como vivir con una bomba de tiempo en el cuerpo. Es cierto. Bueno, ya que vamos a estar aquí un par de horas, me gustaría que me acompañes al laboratorio. Quiero hacer algunas preguntas acerca del examen ADN, ¿sí? Ya sabes para qué. Te acompaño encantada. Vamos. ¡Sal de mi casa! ¡Fuera! ¿Qué diablos ha venido a ser acá, Kiris? Vengo por mi mujer. ¡Yo no soy tu mujer y no voy a regresar contigo nunca! ¿Tu mujer? Este es el criminal que abusaba de ella. ¡Vete o no respondo! Baja eso, chico, imbécil, bájalo. ¡Baja eso! ¡Bájalo! Vé, cálmate, cálmate, ¿sí? Bájalo. Cálmate, que acá nadie va a salir herido, tranquilo. ¡Suelta, mi tío! Acá hay gente, no vas a salir libre. ¿Me escuchaste? ¿Tu tío? ¿O menos tu tío? Entonces, es la casa de Fernanda. ¿Está aquí? ¡Fernanda! ¡Fernanda! ¿Quién es Fernanda? ¡Suelta, mi tío! ¡Lárgate de acá! ¿Ya has estado preso? ¿No quieres tener de nuevo problemas con la policía? ¡Lárgate! ¡Déjanos en paz! Claro, acá hay de ella, ¿no? Acá hay de todos. Con razón, Berta me decía que... ¡Lárgate y lárgate de acá! ¿Tío, conoces a ese criminal? ¿Qué? ¿Qué si nos conocemos? Homero, me has contado a tu sobrinito. ¿Quién soy yo? ¡Almazán! ¿Qué haces en mi casa y no en la oficina? Licenciada, me preocupé mucho cuando me enteré que no iría a trabajar. Hasta el más fuerte puede parecer débil cuando lo maltratan tan cruelmente. Amanecí enfermo. Su primo Luis Carlos es un perdedor. Es un mediocre y un fracasado que no soporta que usted sea más inteligente y capaz que él. Licenciada, he venido para brindarle mi apoyo incondicional. Ojalá sirviera de algo. Ojalá. Que usted asumió la responsabilidad por su alto cargo. Pero que si existe algún racista en Villamore, soy yo.